El ponderado, bien ponderado. Buenas tardes. Buenas, un placer, hermano. No, no, ellos hablaron de eso siempre, de que siempre hablaron hasta el propio Danilo Medina y el Penco de que había que hacer una reforma. Ellos siempre hablaron, él lo habló mucho antes de las elecciones. No, no, eso porque tampoco podemos ser mezquinos. Todo aquí el mundo está de acuerdo que debe de hacerse una reforma. ¿Por qué? Debe de hacerse una reforma porque ciertamente la presión tributaria de República Dominicana es bajita. Es bajita en relación, la media en América Latina es de un 21%. Ahora, ¿qué resulta? ¿Qué resulta? Que los impuestos aquí tienen dos vertientes. Primero, los de abajo son los que pagamos impuestos. Y además que los impuestos no tienen un buen gasto. No se gastan como se tienen que gastar. Ese mismo hecho, no se invierten en servicios. Entonces, los ciudadanos que pagamos impuestos, tenemos que entonces... Pagar clínica. Pagar clínica. Comprar botellones de agua, porque el agua de los acueductos no sirve. Tenemos que pagar colegios porque la escuela pública es muy deficiente. Pero hay que pagar clínica privada porque en esos países, los presidentes... ¿Dónde tú crees que van los presidentes? A los hospitales van los presidentes, porque los hospitales te resuelven y te dan respuestas. Vea un hospital aquí. Vea un hospital aquí. Pero los negocios, como eufemio vaga, tienen que pagar guachimanes. Porque la institución que tiene que garantizarnos seguridad, que es la policía, no nos ofrece esa seguridad. Entonces, los ciudadanos con negocios tienen que pagar. Entonces, esos son impuestos. Esos son gastos. No, son impuestos. Son impuestos. Entonces, ahí es que hay que establecer. Pero los impuestos son indispensables. Y andamos en una carretera mala que pagamos porque no pido... Andamos en carretera mala. En calle mala. Vehículos destruidos más pronto. Pero, este... Si a mí me dieron los servicios, yo pagaba los impuestos. No, en esos países la gente paga los impuestos. Incluso, oye, te voy a decir lo siguiente. Hasta se lo dio cuenta. En esos países, la presión tributaria sobrepasa el 30%. ¿Qué es la presión tributaria? Para que la gente, en términos llanos, tenga una idea. Cada 100 pesos hay 30. Exactamente. Exactamente. Y entonces, eso en relación, lo que se paga de impuestos en relación al Producto Interno Bruto. Esa es la presión tributaria. Aquí hay un 14%. Entonces, ya se han establecido, los técnicos, los especialistas, igual que los organismos internacionales, que con ese 14% que se paga de impuestos aquí, donde hay un gasto, entonces, que es de un 16% respecto al Producto Interno Bruto. O sea, el gobierno gasta dos puntos y pico más que los que le entran. Bueno, hay un déficit. ¿Cómo han cubierto ese déficit? En deuda. En deuda. Por eso debemos tanto. Señores, aquí en los últimos, en el periodo de Danilo Medina, se cogió más dinero prestado que lo que se había cogido en la creación de la República en más de 160 años. Es una cosa increíble. Y Luis Abinader, en cierto modo, ha tenido que seguir cogiendo prestado. Aquí hasta para hacer una letrina hay que hacer un préstamo. Que en eso, mira, les va a hablar uno que fue un crítico contundente de Joaquín Balaguer. Pero tengo que admitir que Balaguer, la mayor obra que hizo en este país, la hizo con recurso propio, sin tener que... Esa presa de Tavera y todas esas presas, y todos esos grandes hospitales y grandes avenidas. Oye, le está hablando un crítico de Balaguer. Un crítico de Balaguer. Balaguer la hizo con recurso propio, lo tuvo que coger prestado. Entonces, ahí es que está el asunto. Ahí es que está el asunto. Bueno, señores, miren, entonces, este... Debo decirle que el general Adán Cáceres recusaron la jueza que conocía el caso. La recusaron. Ahora la corte de apelación del Distrito Nacional. Mira, Ángel, aquí, ahora Ángel nos va a visitar. No, ya, tipo dominicanos de aquellos tiempos, llenos de cadena, de guillo. Cuidado, Ángel. Lleno de cadena y de guillo. Bueno, señores, entonces, la corte de apelación va a conocer la recusación de esa jueza, del caso de la pastora, que el pastor es equivocada,